Y le cantamos a Él con todo nuestro corazón. En su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora, atención alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora, atención alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados al llamado buscaré. Grande es su hermosura y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Oh moradora, atención alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora, atención alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados al llamado buscaré. Grande es su hermosura y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres grande y poderoso. ¿Quién rompe el poder del pecado? Tu amor es fuerte y poderoso. Tu amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Todo el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublime, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu miradiste ahí y ahora libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en ti Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de gloria El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublime, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu miradiste ahí y ahora libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en ti Tú eres el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Cuidado sea tu amor Levante todos sus manos y dale todo Señor Tú eres digno Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno, digno Gracia sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tu mi Dios Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que existe en mí Es el suplirme Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tu mi Dios Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Para darte las gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias Quizás muchos de nosotros en esta mañana o durante la semana nos hemos quejado de algo que quizás no está saliendo conforme a nuestros planes. Y nos hemos olvidado del mayor favor que hemos recibido de parte de todos. Que es su misericordia y su salvación. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Gracias mi Señor. Por el sacrificio en la cruz te damos gracias. Gracias por tenernos en este lugar para adorarte y exaltar tu nombre. Señor, gracias mi Señor Jesús. Damos gracias Señor. No pierda la comunión con Él. No pierda la comunión con Él en esta mañana. Él se está haciendo presente. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros lo conozca más a Él. Abra su corazón. Quiero conocerte a ti y amas a ti. Besar en tu presencia y adorarte. ¡Qué gran privilegio Señor! Rebénanos tu gloria. Deseamos y mucho más a ti. Queremos tu presencia Jesús. Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia y adorar Revelarnos tu gloria Deseamos ir mucho más a ti Queremos tu presencia Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Tú eres santo, 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 santo Eres tú Tú eres santo, 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 eres tú Tú eres santo, 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 santo eres tú Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre Solo a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Tú eres santo, 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 santo eres tú Tú eres santo, 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 santo eres tú Tú eres santo, 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 santo eres tú Tú eres santo, 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 santo eres tú Tú eres santo, 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 santo eres tú Tú eres santo, 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 Al que vive para siempre, siempre, será la gloria, será la obra del poder, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Jesús, Jesús, precioso Jesús, quiero decirte que mi vida te pertenece porque tú, Señor, tu vida diste por mí, en este canto yo te entrego mi amor, para exaltarte y que todo el mundo sepa. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Jesús. ¿Cuántos puede nombrar ese nombre que es sobre todo nombre? El cual todas rodillas se doblará y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Santo, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús, precioso Jesús. 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 De toda tu oración Señor Que soy Precioso que soy Que soy Señor Dele ese aplauso fuerte al Rey Oh Precioso Jesús Ese nombre que es Por sobre todo nombre Te adoramos Jesús Eres el Rey De este lugar mi Señor